No es una buena noche para marcharte Tampoco es el momento para dejarme Estoy perdiendo tu amor, es demasiado dolor No cuesta nada por no quedarte Miénteme que aún me quieres y sin reproches Olvida que no sirvo por esta noche Te pido solo un favor, una limosna de amor Y en tu futuro que Dios te pague Mañana si puedes marcharte sin pensar en mi Para borrarme de una vez de tu vida Seré un adiós sin despedida Mañana si, cuando despiertes ya no estés aquí Voy a saber que te he perdido para siempre Pero regálame esta noche Mienteme que aún me quieres y sin reproches Olvida que no sirvo por esta noche Te pido solo un favor, una limosna de amor Y en tu futuro que Dios te pague Mañana si, cuando despiertes ya no estés aquí Mañana si, cuando despiertes ya no estés aquí Mañana si, cuando despiertes ya no estés aquí Pero regálame esta noche Pero regálame esta noche Pero regálame esta noche Pero regálame esta noche No, siempre dices que no, que no te hago falta Y siempre soy el pañuelo que seca tus lágrimas No, siempre dices que no, que no soy tu amigo Y solo vive y sientes, lo sé, cuando estás conmigo Acuérdate, a quien encuentras siempre que llamas Acuérdate, de cada madrugada Acuérdate, en que hongo descarga tus penas Acuérdate, de quien hacen suyo tus problemas Acuérdate, a quien encuentras siempre que llamas Acuérdate, de cada madrugada Acuérdate, en que hongo descarga tus penas Acuérdate, de quien hacen suyo tus problemas No, siempre dices que no, que no soy sincero Y cuando abren los ojos, no te niego Un perdón ni un te pliego No, siempre dices que no, que no soy tu amigo Y solo vive y sientes, lo sé, cuando estás conmigo Acuérdate, a quien encuentras siempre que llamas Acuérdate, de cada madrugada Acuérdate, en que hongo descarga tus penas Acuérdate, de quien hacen suyo tus problemas Acuérdate, a quien encuentras siempre que llamas Acuérdate, de cada madrugada Acuérdate, en que hongo descarga tus penas Acuérdate, de cada madrugada 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 ¡Suscríbete! 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 Oye, ya sé que tú dijiste que no era yo Y que dentro de ti tu amor fue mi orión Que ya no quieres más saber de mí Oye, si alguna vez tú sientes ganas de volver Recuerda que al pensar en mí y en mi querer Estaré siempre aquí con mi sufrir Ven, que tanta esperanza se me da Que el tiempo va dejándome atrás Y que tu amor va a desaparecer Ven, que la distancia no se para más Que tengo mucho amor para entregar Los días son en mí una eternidad No me hagas sufrir 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 El perfume aquella noche se quedó dentro de mí La mirada que me daba me invitaba a compartir Hace mucho tiempo de eso todavía pienso en ti Yo nunca pude olvidarme de ese día tan feliz Una mesa, una copa, una flor en el jarrón Tu mirada, tu sonrisa, tu perfume embriagador Te contemplo muy de cerca con recel y compasión Y tengo que hacerte mía con todo mi corazón Porque eres linda, quisiera que llegue el día de mi vida En que te lleva el altar mi reina mía Y ante Dios juremos amor, luna de miel, solo tú y yo Que no haya nadie que quiera destruir algo tan lindo Que solo Dios y el cielo son testigos Que tú y yo con nuestro amor aquella noche me embriagó Porque eres linda, quisiera que llegue el día de mi vida En que te lleve el altar mi reina mía Y ante Dios juremos amor, luna de miel, solo tú y yo Y ante Dios juremos amor Porque eres linda, quisieras que llegue el día de mi vida En que te lleve al altar mi reina mía Y ante Dios su hermosa amor, luna de miel, solo tú y yo Que no haya nadie que quiera destruir algo tan lindo Que solo Dios y el cielo son testigos Que tú y yo con nuestro amor aquella noche me embriagó Que no haya nadie que quiera destruir algo tan lindo Que solo Dios y el cielo son testigos Que tú y yo con nuestro amor aquella noche me embriagó Que no haya nadie que quiera destruir algo tan lindo Que solo Dios y el cielo son testigos Que tú y yo con nuestro amor aquella noche me embriagó Que no haya nadie que quiera destruir algo tan lindo Y es el niño cuando viene al mundo llora Que es el ave que perdió su nido llora Que es el ciego que quisiera y no puede ver al mundo brillar Que es el hambriento que un verdugo le niega un pedazo de pan Que es el barro que se va a su amada llora Que es el hijo que se muere su madre llora Que es el enfermo que perdió la esperanza de volver a sanar Que es el hombre que es el hombre que se muere su fe y su libertad Que sentirán aquellos que ríen cuando miran a lo humilde caer Lo escupen y lo humillan y luego lo maltratan peor que a un animal Eso es lo que no entiendo, que divino supremo quisiera preguntar ¿Por qué tú lo permites, mis míos, si somos todos del mismo material? Yo soy de carne y hueso, y llevo aquí en mi pecho también un corazón Que creo que la sangre que corre por mis venas no es de otro color Yo pulpo al ignorante que olvida que su madre lo tuvo con dolor O acaso es que se olvida que Dios aquí por todos su sangre derramó ¿Qué sentirán aquellos que ríen cuando miran a los miles de caer? Lo escupen y lo humillan y luego lo maltratan peor que un animal Eso es lo que no entiendo, que al divino supremo quisiera preguntar ¿Por qué tú lo permites, mis míos, si somos todos del mismo material? Yo soy de carne y hueso, y llevo aquí en mi pecho también un corazón Y creo que la sangre que corre por mis venas no es de otro color Yo culpo al ignorante que olvida que su madre lo tuvo con dolor O acaso es que se olvida que Dios aquí por todos su sangre derramó ¡Gracias! 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 Un saludo Mañana hallarán mi puerta abierta Mi cuerpo caído donde esté Y mis ojos igual que si te viera Clavados en tu foto en la pared Primero pensarán si estoy dormido Se acercarán un poco para ver Y aquí verán un sobre a tu nombre Y dentro un papel diciéndote Amor mío, lo he intentado todo créeme Sin ti no puedo seguir viviendo Amor mío, que seas siempre, siempre muy feliz Perdóname, te quiero Música La gente pensarán seguramente Pobre chico que infeliz tuvo que ser Algunos te echarán a ti la culpa Pero no es cierto, yo me lo busqué Un día si la vida te hace daño Y te sientes que no sabes lo que hacer Si nadie te sirve de consuelo Recuerda este papel diciéndote Amor mío, lo he intentado todo créeme Perdóname, sin ti no puedo seguir viviendo Amor mío, que seas siempre, siempre muy feliz Perdóname, te quiero 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 ¡Gracias! Ella se llamaba Marta y desde ese día se hizo mi mujer Ella me abrazó en silencio y dejó su voluntad Fue paloma mensajera que me dio trocitos de felicidad Ella se casó conmigo, supongo que por amor Ella está esperando un hijo y aunque no me quieres, hijo es de los dos Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera, ay Dios Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera, ay Dios Fue una nube que en el cielo el viento destibujó Fue su amor por mi mentira y a pesar de todo la recuerdo yo Hoy la pena se agiganta, el tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre, me escribió una carta que todo lo olvidó Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera, ay Dios Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera, ay Dios Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta, se llamaba así Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así A medianoche quiero ver si tú me quieres Cuando a tu puerta yo me dile tus placeres A medianoche te despierto para hablarte Aunque tú sabes que tan solo quiero amarte A medianoche yo te pido un solo beso Un solo beso, solamente un solo beso A medianoche cabalgamos en un cielo En un caballo hecho de amor, hecho de fuego Así tú y yo, cada noche tú y yo Así tú y yo, entendemos el amor Así tú y yo, entendemos el amor A medianoche te despierto para hablarte Aunque tú sabes que tan solo quiero amarte A medianoche yo te pido un solo beso Un solo beso, solamente un solo beso A medianoche yo te despierto para hablarte A medianoche cabalgamos en un cielo En un caballo, en un caballo hecho de amor, hecho de fuego Así tú y yo, así tú y yo Entendemos el amor Así tú y yo, cada noche tú y yo Cada noche tú y yo, así tú y yo Entendemos el amor ¡Suscríbete al canal! Amor, amor Tú sabes que me muevo por tu amor Amor, perdóname Tú sabes que te extraño sin necesidad Amor, perdóname La vida a ti no llega a separar Jamás será igual Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás, jamás Jamás, jamás Aquella noche de verano Cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos Y fui el hombre más feliz A ver qué están en los florines Esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por tu amor Tú sabes que me muero por tu amor Amor, perdóname Tú sabes que te extraño sin necesidad Amor, perdóname Amor, perdóname Amor, perdóname La vida se ha empeñado en destruir Nuestra felicidad Amor, perdóname Jamás, jamás Jamás te dejaré de amar Jamás, jamás Jamás, jamás Aquella noche de verano Cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos Y fui el hombre más feliz A ver qué son los florines Esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por tu amor Tú sabes que me muero por tu amor Amor, perdóname Tú sabes que te extraño sin necesidad Amor, perdóname La vida si no llegas de parar Jamás será igual Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás, jamás Jamás, jamás, jamás Aquella noche de verano Cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos Y fui el hombre más feliz A ver qué son los florines Esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino Y ya también Que sirvan десят Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguro vida mía no me lo puedo explicar, no sé qué pasa cuando estoy cerca de ti, quiero gritar que soy feliz. Esa es la primera vez que me enamoro de verdad, no quisiera separarme de tu vida nunca más. No sé qué pasa cuando estoy lejos de ti, mi desesperación me deja un gran dolor, sin tu cariño yo no sé vivir. Tus ojos me dan ternura, tus labios me hacen soñar, quisiera tenerte siempre para amarte y adorarte. Esa es la primera vez que me enamoro de verdad, te lo juro vida mía no me lo puedo explicar. No sé qué pasa cuando estoy cerca de ti, quiero gritar que soy feliz. Esa es la primera vez que me enamoro de verdad, no quisiera separarme de tu vida nunca más. No sé qué pasa cuando estoy cerca de ti, mi desesperación me deja un gran dolor, sin tu cariño yo no sé vivir. Quiero decirte cosas que nacen del corazón. Estando a tu lado siento que no puedo, tengo miedo. Esta es la primera vez que me enamoro de verdad, te lo juro vida mía no me lo puedo explicar. No sé qué pasa cuando estoy lejos de ti, quiero gritar que soy feliz. Esta es la primera vez que me enamoro de verdad, no quisiera separarme de tu vida nunca más. No sé qué pasa cuando estoy cerca de ti, mi desesperación me deja un gran dolor, sin tu cariño yo no sé vivir. Yo no sé qué va a pasar cuando sepa la verdad. Cuando sienta que a tu lado ya no puedo continuar. Se negó mi corazón a quererte igual que ayer. Y no sé cómo decirte que ahora tengo otra mujer, con ella todo vuelve a renacer, con ella todo es nuevo para mí. La vida es diferente y sin su amor yo no puedo vivir, con ella siento ganas de soñar, con ella ya no puedo ser de ti. Con ella tengo ganas de volver, hacer lo que antes fui. He querido renunciar y quedarme junto a ti. Pero quiero que te entiendas que es muy tarde para mí. Se negó mi corazón a quererte igual que ayer. Y ahora tengo que decirte. Y ahora tengo que decirte que pertenece a otra mujer. Con ella, con ella todo vuelve a renacer, con ella todo es nuevo para mí. La vida es diferente y sin su amor yo no puedo vivir, con ella siento ganas de soñar, con ella ya no puedo ser de ti. Con ella tengo ganas de volver, hacer lo que antes fui. Y ahora tengo ganas de volver, hacer lo que antes fui. Y ahora tengo ganas de volver, hacer lo que antes fui. Y ahora tengo ganas de volver, hacer lo que antes fui. Y ahora tengo ganas de volver, hacer lo que antes fui. Y ahora tengo ganas de volver, hacer lo que antes fui. Y ahora tengo ganas de volver, hacer lo que antes fui. Y ahora tengo ganas de volver. Y ahora tengo ganas de volver, hacer lo que antes fui. Y ahora tengo ganas de volver, hacer lo que antes fui. Y ahora tengo ganas de volver, hacer lo que antes fui. Y ahora tengo ganas de volver, y ahora tengo ganas de volver. ¿Por qué le fuiste infiel a nuestro amor? Si ante Dios nos juramos de todo corazón Que nunca nos dejaríamos tú y yo No era pasión No pidas más perdón ¿Por qué lo quieres pagar todo con llorar? Si con lágrimas no lo vas a remediar Y sé que el perdón no te hará cambiar tu vida Yo sé que será imposible de olvidar Y borrar los momentos llenos de felicidad Y sé que sufrirás mucho por tu error Por tu error No pidas más perdón Siempre lo quisiste pagar todo con llorar Queriendo con tu llanto ocultar la verdad Y sé que nunca vas a cambiar Tu vida Tu vida Tu vida Tu vida Yo sé que será imposible de olvidar Y borrar los momentos llenos de felicidad Y sé que sufrirás mucho por tu error Y sé que sufrirás mucho por tu error Por tu error No pidas más perdón Siempre lo quisiste pagar todo con llorar Queriendo con llorar Queriendo con tu llanto ocultar la verdad Y sé que nunca vas a cambiar Tu vida Tu vida Tu vida Tu vida Un adiós sin razones Y unos años sin valor Y acostumbré a tus besos Y a tu piel Y a tu piel Color de miel A la espiga De tu cuerpo A tu risa A tu ser Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y tu nombre Se vuelve hierra Que me abraza Y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mi Algo de mi Algo de mi Algo de mi Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Que vas amor Algo de mi Algo de mi Algo de mi Algo de mi Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Te vas amor Pero te quieres Pero te quieres Porque en forma Estás Llegué en mí En mi casa Y en mi alma Hay un sitio Hay un sitio Para ti Sé que mañana Al despertar Vallaré Aquí en la llave Y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo de mi Algo de mi Algo de mi Algo de mi Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Algo de mi Algo de mi Algo de mi Se va muriendo Se va muriendo No No Siempre dices que no Que no te hago falta Y siempre soy el pañuelo Que seca tus lágrimas No Siempre dices que no Que no soy tu amigo Y solo vive y sientes lo sé Cuando estás conmigo Acuérdate Acuérdate A quien encuentra siempre que llama Acuérdate De cada madrugada Acuérdate En que hongo descarga tus penas Acuérdate De quien hacen suyo tus problemas Acuérdate Acuérdate A quien encuentra siempre que llama Acuérdate De cada madrugada Acuérdate De cada madrugada En que hongo descarga tus penas Acuérdate Acuérdate De quien hacen suyo tus problemas No Siempre dices que no Que no soy sincero Y cuando abren los ojos Y cuando abren los ojos No te niego Un perdón Ni un te quiero No Siempre dices que no Que no soy tu amigo Y solo vive y sientes lo sé Cuando estás conmigo Acuérdate Acuérdate A quien encuentra siempre que llama Acuérdate De cada madrugada Acuérdate En que hongo descarga tus penas Acuérdate Acuérdate De quien hacen suyo tus problemas Acuérdate A quien encuentra siempre que llama Acuérdate De cada madrugada Acuérdate Acuérdate En que hongo descarga tus penas Acuérdate Acuérdate Y es el niño Cuando viene al mundo Llora Que es el ave Que perdió su nido Llora Que es el ciego Que quisiera y no puede Ver al mundo brillar Que es el hambriento Que un verdugo le niega Un pedazo de pan Que es el bardo Que se va a su amada Llora Que es el hijo Que se muere su madre Llora Que es el enfermo Que perdió la esperanza De volver a sanar Que es el hombre Odia Jungle Odia Jungle Odia Jungle Audio 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 Jungle ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 AudioJungle